En realidad se empiezan a plasmar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y este ida y vuelta mutuo que se produce entre el profesor y el alumno que se ven plasmados en los trabajos que hacen a diario. La exposición de la escuela técnica no es más ni menos que todo lo que lo hacen los chicos día a día y que llegando a fin de año terminan plasmándolo para poder mostrarlo y sentirse orgullosos de los trabajos que vienen haciendo. La verdad que si uno ve plasmados los trabajos de los alumnos de sexto año son sumamente enriquecedor, con una proyección de futuro muy buena tanto para aquellos que piensan seguir estudiando en la universidad como aquellos que tienen pensado darle a esta tecnicatura de maestro mayor de obra o técnico electromecánico una salida laboral. Son 45 chicos los que se van entre construcciones y electromecánica y bueno, es muy satisfactorio saber que si bien empezaron muchísimos más de 45, son 45 los que egresan que el porcentaje que nosotros íbamos viendo con respecto a otros colegios fue muy grande el nuestro. ¿Qué se espera para el próximo año, Catrina? Y bueno, tratar de seguir, de dejar cosas en el colegio como tenemos pensado de donar un teleurímetro y un luxómetro con la plata que estamos juntando con el buffet, con la plata que hemos hecho rifas y bueno, y dejarle el colegio en manos del resto de los chicos que la sigan cuidando ya que a nosotros nos costó tanto. Desde primero a sexto se expuso toda la parte de teoría y la de taller. Hubieron muchos proyectos en primer año sobre el tema de juntar tapitas y toda la parte esa y de reciclado. Y bueno, y en taller hubo mucha electrónica, mucha tecnología junta.